¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Román Berube 2 Y bueno, pues os traigo las leyendas, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas más esperadas por todos, ¿vale? Los jugadores de leyendas, qué medias van a tener Cuántas skills, cuántas estrellas de pierna mala van a tener también Bueno, claro, aquí os voy a mostrar, ¿vale? Para que veáis ahí, vamos a ir a mi club Y os voy a mostrar, bueno, todos los jugadores Fijaros, 16.616 jugadores Son los que tenía a mi disposición, ¿no? Lógicamente no pude probar todos Apenas probé las leyendas y poco más Bueno, en primer lugar tenemos a Pelé, ¿vale? Con 95, es el jugador con más stats del juego, sin duda Al menos de momento Luego ya cuando salgan los Tots y las historias estas Bueno, ya habéis visto esas 5 estrellas de filigranas Que se le mantienen ahí, ¿cómo no? Pelé, el monstruo que jugó en el Santos Y bueno, luego se fue a Estados Unidos y demás Pero bueno, triunfó muchísimo en la selección brasileña también Y es uno de los máximos goleadores del mundo, ¿no? Por eso, bueno, por eso la fama que tiene ahí Pelé Bueno, Beckenbauer que tiene 3 con la pierna mala 3 de skills Paolo Maldini también Bueno, vamos viendo un poquito los jugadores Con algunos haré un pequeño parón, ¿vale? Bueno, vosotros si queréis simplemente Por ejemplo, queréis ver a Lothar Mataos Bueno, pues dais al pause y veis un poquito detenidamente, ¿vale? Las estadísticas de estos jugadores Yo haré un pequeño inciso en jugadores Como por ejemplo Stoikov Que tiene 3 estrellas con la pierna mala Pero 4 estrellas en filigranas Bueno, ya tenemos aquí a Risto Stoikov Os hago estos parones, ¿vale? Para que veáis un poquito sus rostros Creo que tiene cara de bonachón aquí, ¿verdad? Stoikov, yo lo hubiera puesto un poco más cara de malote Porque es verdad que Stoikov tenía mucha mala leche, ¿no? Aquel pisotón al árbitro que Bueno, los que le hayáis visto jugar a Risto Stoikov Pues seguro que recordaréis, ¿no? Bueno, seguimos un poquito Figo, demás Bueno, ya sabéis que hay muchas leyendas que ya estaban Como por ejemplo, pues eso Figo, Balmister, Richard Y luego algunas nuevas que son Bueno, un poquito las que os muestro No todas, ¿vale? Pero las que más me parece a mí Que pueden llegar a tener interés Por lo menos para nosotros, ¿vale? Para la gente de habla hispana Os mostraré un poquito eso El rostro y alguna característica O lo que sea Bueno, hablaré un poquito sobre él Bueno, tenemos aquí al portero danés Os muestro Os estaréis fijando en esa camiseta De Brasil, ¿vale? Yo lo pregunté Pero no me supieron contestar A ciencia cierta Si estarían implementadas Esas camisetas en Ultimate Team Yo creo que sería un acierto muy grande De hecho, bueno Ahí tenéis la camiseta Con ese escudo de Brasil Pentacampeón del mundo Y yo creo que esto Se podrá desbloquear En el store de EA Sports ¿Vale? O sea, digo yo que se podrá comprar Con las monedas, digamos De experiencia Emilio Butragueño Dios, que ganas tengo De jugar con él Me pareció buenísimo Tiene un tiro increíble Una velocidad Bueno, ¿para qué os voy a hablar? Una cosa muy mala Una desilusión tremenda Me llevo con Emilio Butragueño Que tan solo tiene Tres estrellas de skills Y bueno Francamente Estoy un poco Un poco moscada ¿Sabes? Con Emilio Porque creo que No cinco, ¿vale? Pero cuatro se las merecía Tranquilamente Tenemos aquí a Fabio Canavaro Bueno Balón de oro Aquí lo tenéis Creo que están Los rostros Creo que están Muy bien hechos ¿Verdad? Ese pelo corto así No sé Es que está Está muy bien Está muy bien La mayoría de jugadores Por lo menos, ¿vale? Están muy bien hechos Hay algunos jugadores Que tienen Unas características Importantes, ¿vale? Bueno, Fernando Hierro Fijaros Esas orejas, ¿no? Inconfundibles El tren, ¿no? El tren que le llaman a A Fernando Hierro Era una máquina La verdad Y ha metido un montón de goles Pese a ser defensa Un montón de goles De penalti Y de falta Con la selección española Ya no digamos Con el Madrid, ¿no? Bueno Hay jugadores como Wea, Hagi, ¿vale? Bueno, todos estos Ya estaban antes Podéis comparar Si queréis, ¿vale? Las estadísticas En cualquier review De mis compañeros ¿Vale? Pues de Bunny De Arian De Wolo ¿Vale? Que suben reviews De jugadores Y demás Bueno Ellos seguro que han hecho De todos estos jugadores O por lo menos Han mostrado un poquito más Pues podéis comparar ¿Vale? Con estas estadísticas Que os estoy dando yo Tenemos a Michael Laudrup Ahí, lo habíais visto ¿Vale? Un jugadorazo También Michael Laudrup Tenía que estar aquí No podía faltar Aunque faltan muchos Ya sabéis que faltan muchos ¿No? Pues que si falta Zidane Que si falta Bueno Hay muchísimos jugadores Que faltan, ¿no? Johan Cruyff Tampoco está ¿No? Maradona ya Ni hablamos Mira Roberto Carlos Bueno Esta es la joyita De la corona, ¿no? Roberto Carlos Yo creo que es el jugador Que todo el mundo desea Y si no lo deseáis Lo vais a desear Porque Tiene unas estadísticas Increíbles Lanza las faltas Unos pepinazos Que no os podéis ni imaginar Los goles Yo no tuve la ocasión Pero sí que Sí que pudimos ver ahí Gente como Tony en sí ¿Vale? Que le clavó a Boone Un par de goles de falta Que decía Madre de Dios Bueno Yo os traigo esto Es prácticamente un poquito Lo poco que tengo Pero fijaros Que chutazo Pega a Roberto Carlos Además Incluso con la pierna derecha ¿Vale? O sea Para que os hagáis una idea Del chute que tiene Roberto Carlos Unas estadísticas buenísimas La velocidad de Roberto Carlos También es muy buena Bueno Seguimos con jugadores Como por ejemplo Kluber ¿Vale? La Pantera Negra De la que yo mismo Hice una review De ese jugador En FIFA 14 Tenemos amor A otro de los jugadores nuevos Y bueno Poco a poco ¿Vale? Vais viendo ahí Todas las estadísticas Y demás Brian Laudrup Yo sinceramente No sé que pinta ahí Pero este hombre sí Ococha Ococha es un jugador Que si no le conocéis ¿Vale? Lo vais a conocer Y os va a encantar Este jugador O sea Si hay un jugador Que la mayoría De la gente va a querer Va a ser este ¿Vale? Ococha Esas 5 estrellas 5 estrellas Repito De skills Es que lo vais a querer Lo vais a querer todos Os lo digo yo Este Esta es una de mis Grandes ambiciones Aunque Lógicamente Ya digo Con esas 5 de skills Lo querrá mucha gente Y valdrá Carísimo Carísimo ¿Vale? Igual Pues echas a la idea Que Roberto Carlos Roberto Carlos Ococha Pele Bueno Esos serán De los más caros Que haya ¿No? Hemos visto Gavieri Con su gol Casi olímpico Crespo Que han hablado Todos Todos muy bien De él ¿Vale? Poquitos jugadores Argentinos ¿Verdad? Como Crespo En estas En estas leyendas Pero bueno Y demasiado Dales Diría yo Bueno Pablo Futre Mi ídolo No en el juego ¿Vale? Pero sí Pero sí En la vida real ¿Vale? De ese Pablo Futre En el Atleti Que bueno Pues que fue histórico ¿No? Ya habéis Viendo aquí Más jugadores Como Newville Que ya estaba En el juego anterior Ahora ya con Roberto Carlos Y con Newville Ya tenemos lateral izquierdo ¿No? Para completar ese Equipo de leyendas Y no tener que hacer Pues meterle a Klichy ¿Vale? En ese lateral izquierdo Ya tenemos a Roberto Carlos Y bueno Y otro crack Valderrama Fijaros las estadísticas Que tiene Cuatro con la pierna mala Cuatro de filigranas Cuatro estrellas Me refiero Ese pelo a lo Vidal Sassoon Que ondea en el viento Ya lo vais a ver Es increíble ¿Vale? El movimiento del pelo Está muy bien hecho Y no tanto el bigote ¿Verdad? Pero bueno El pelo sí Y desde lejos Bueno Da el pego mogollón O sea Valderrama Es inconfundible Bueno ¿Habéis visto el equipo de leyendas Que me hice yo? Sé que alguno Algún jugador no tenía Toda la compenetración Que debería tener Por la posición ¿Vale? Pero claro Es que Hacerse un equipo Y por ejemplo No meter a Stoicoff Y si No sé si me entendéis Pero bueno Yo quería utilizaros ¿Vale? Bueno el partido este Que estoy jugando Es contra Bonituber No terminamos el partido Así es que tampoco Os voy a mostrar el partido entero Simplemente Lo que quiero que Es que veáis un poquito Pues como funcionan Las leyendas Ella también tiene Su equipo ¿Vale? De leyendas ¿Vale? No os puedo decir Que jugadores De leyenda Utilizó Pero si que Si que utilizaba Leyendas Podréis ver a Gullit Seguro Que lo utiliza ya mucho Ese tiro de Jano De Emilio Butragueño Que se va afuera Os quería hablar un poquito De los tiros Los tiros Son un poco Más manual Por llamarlos De alguna forma ¿Vale? Los tiros Aunque lo tengáis en automático Vais a tener que calcular Vais a tener que calcular Un poquito más Tanto La fuerza del disparo Como Como La colocación Del joystick Pero yo creo que Sobre todo Lo que Lo que me ha dado A mi ¿Vale? Es un poquito La colocación Del balón ¿Vale? A la hora de tirar Por ejemplo Si el balón Se queda más retrasado Del pie Se le queda atrás ¿Vale? El balón El tiro será una chufa Si lo tiene más adelantado Quizás se te vaya alto ¿Vale? Si ya sabéis que Si echáis Cuando jugáis a fútbol ¿Vale? De fútbol real Me refiero Si echáis el cuerpo Hacia atrás O si tenéis el balón Demasiado adelantado El balón Se os irá alto ¿No? Y si echáis el cuerpo Hacia adelante El balón irá más rápido Pues más o menos Yo creo que es Lo que quieren hacer Con los disparos ¿Vale? Y creo que Eso Yo creo que se aprecia Sin más Un poquito eso Sobre los disparos ¿Será más difícil Meter gol? Bueno Por lo menos Hasta que le pillemos El truco ¿Vale? Un poquito Yo creo que Es una Una buena novedad Esa La de los tiros Que no Que no Que la gente Si quiere tirar de lejos Que sea por hace muy bien A mi me gustan también Los tiros lejanos Pero no tira por tirar ¿No? Sino que Coño Pues cuando tiro Es porque Le he dado Tal efecto Te he puesto El joystick En tal posición Y le he cargado Tantas barras Y tal ¿Sabes? Y bueno Luego los porteros Ya os digo Que van a estar Van a estar muy bien Pero bueno De eso ya Quizás os hable Un poquito más adelante Nada más chavales Espero que os haya gustado Valorar el vídeo Por favor Like Favoritos Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros Para más vídeos de estos Chao 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 Chao